Bueno, yo he conocido esta cofradía desde que nací prácticamente. Mi padre era de la cofradía y mi abuelo, uno de los fundadores también de la cofradía. Y bueno, desde chiquitín ya me traían a las procesiones, con mi madre y con mi padre saliendo. Y después ya, pues yo creo que fue el año 59 o 60, no lo sé muy bien, pues ya tomé el hábito y cogí afición y empecé a venir, a salir. Cuando me casé y tuve hijos, pues poco a poco les fui trayendo y ellos mismos ahora son los que me traen a mí más que nada. Fue el recuerdo muy bien, en el año 97. Estuve a punto de no salir porque me escayolaron una mano y Juan Antonio decía que con la mano escayolada obviamente uno no podía salir porque estaba convaleciente. Pero justo unos días antes me quitaron la escayola y pude salir. Y desde entonces, pues solo he fallado tres veces y las tres es por motivo de Semana Santa, también importante para mí, que es ir a Sevilla a ver y conocer la Semana Santa de Sevilla. Y la otra vez, dos veces a Sevilla y la otra vez fue a Roma. También poder vivir la Semana Santa en Roma, cerca del Papa. Entonces, Juan Pablo II. No, no. De hecho, el año pasado me dijo mi madre, pues igual vamos de viaje y tal, y yo será en Pascua, porque yo Semana Santa no me voy. Y me dice mi madre, ¿cómo, quién te vas? Y yo, pues que no me voy, que ya me quedo aquí. Y pues no nos hemos ido de viaje.